a enfrentar con éxito ese reto. Son muchas generaciones de economistas que a través de sus textos reformularon y replantearon enfoques y mediciones para efectos de construir mejor política pública. El bienestar de toda la sociedad, en particular de quienes estaban tradicionalmente marginados de ella, es lo que está al centro de la reflexión del profesor Dito, que lograba una mezcla muy interesante, una muy buena fusión tanto de la creatividad en lo rico como su impacto en la macroeconomía. Igualmente nos platicaba de los precios que enfrentaban las familias más pobres en Indonesia, los retos comparados entre países. Atrás de nuestra revisión, de nuestra conclusión de la pobreza y de nuestra forma de enfrentarla, está mucho de lo que la ciencia económica ha aportado el profesor Dito, que ha dicho, y cito, que la vida es mejor ahora que en cualquier otro momento de la historia.